¿Escuchas eso? ¿El qué? El metrónomo. ¿El metrónomo? ¿Qué es eso? El metrónomo es un aparato que se utiliza para indicar el tiempo en la música. Esos tics que oyes suenan de forma regular y permiten mantener un pulso constante a la hora de hacer música. ¡Cómo mola! ¿Sabiendo esto, ya podemos montar una banda de rock? Bueno, bueno, vamos por partes. Primero tenemos que aprender las figuras musicales. Hoy te explicaré lo que son las negras, las blancas y las redondas. Cada una de estas notas tiene sus respectivos silencios. También hablaremos de ellos. Mira, esta es la negra y su sonido dura un tiempo. Entre tic y tic del metrónomo cabe una negra. ¿Probamos? ¡Vale! ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero que necesitamos será un instrumento para producir el sonido de la negra. ¡Probamos con una guitarra eléctrica! ¡Vamos a ello! Fíjate cómo voy al compás del metrónomo. ¡Qué guay! ¿Y cuando no suena nada? ¿Por qué sale ese símbolo? Es el silencio de negra. En música, los silencios son tan importantes como los sonidos y también tienen su duración. ¿Probamos otra vez? ¡Sí! ¿Qué te ha parecido la negra y su silencio? Ahora te explicaré la blanca. Mira, esta es la blanca. La forma es como la negra, pero si te fijas bien, la cabeza no es negra. ¿Y en qué más se diferencia? Que en vez de ser un tiempo como la negra, son dos tiempos. Es decir, una blanca equivale a dos negras. Veámoslo. ¡Guau! Entonces ese sombrero que sale de ahí, cuando no suena nada, es un silencio de blanca. ¿A que sí? Así es, amiga. Y esta de aquí es una redonda. Equivale a cuatro negras o a dos blancas. ¡Guau! ¡Durá un montón! ¡Sí! ¡Cuatro tiempos! Atenta, que también haré el silencio de redonda. Atenta, que también haré el silencio de blanca. Pero al revés. ¡Eso es! ¿Lo has entendido todo? ¡Sí! La negra dura un tiempo. Y su silencio también. La blanca dura dos tiempos. El silencio de blanca también. Y la redonda dura cuatro tiempos. Su silencio también. ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!